Aquí, mostrándoles otro de mis matochones preciosos. Esta es una planta bien grande, es perenial, florece todo el año y tiene un aroma riquísimo. Sí, 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 llama mucho las abejitas, pero es bellísima. Hola, queridos suscriptores. Gracias por estar en mi canal, por dar likes y por ver mis videos. Les presumo mi Phalaenopsis estuartiana variedad puntualísima. Vea qué divina floración y les comparto acá algunos de mis tips que utilizo para cultivar estas bellezas en el interior y en el exterior de nuestros hogares. Y bueno, esta es solamente un ejemplo de que ella no murió, sigue aquí vivita con su varita floral divina. Y para los que les da curiosidad cómo regarle las raíces aéreas, cuando ya les expliqué que no necesitan riego porque vea, no absorben mucha agua y absorben los nutrientes del aire. Pero igual, moje una servilleta, póngasela y déjela que las raícitas absorban el agua. Cuando está seca, usted se la quita. Eso es todo. Recuerden, esta es una de mis Phalaenopsis bellísimas que están en mi trabajo. Y vean, cuando yo les digo que todo es comercio, así nos están vendiendo a nosotros aquí ya la corteza de coco. Vean, viene compactada, nueve libras, equivalente, nueve punto tres libras, equivalente a dos pies cúbicos de corteza de coco ya compactada. Vean. Y entonces viene Marisol. Y agarra cantidades necesarias. Recuerde algo bien importante. Si usted utiliza corteza de coco, no utilice sphagnum o musgo. Por la razón que el propósito es que estos dos materias inertes, quiere decir que no se arruinan, no se pudren, ayudan a acumular humedad. El sustrato en el que usted decidió sembrar sus orquídeas junto con la maceta es uno de los detalles importantes para que usted tenga éxito en el cultivo de sus orquídeas. Recuerde siempre tener una materia que le ayude a retenerle humedad. Si usted quiere retener humedad externa, arriba del sustrato, que no se le reseque mucho, puede también agregar corteza de coco o musgo, así como hago yo. Y así le ayuda también a que no se reseque mucho de arriba. Así, la corteza de coco nos ayuda a que el sustrato de abajo, independientemente de lo que sea, no se reseque. Vean. Así no tenemos que estar agua y agua. Bueno, por lo menos yo, porque ya ustedes saben que yo trabajo seis días a la semana, pero aún así tengo tiempo para mis bellezas. Esta Phalaenopsis amabilis mía venía solamente con dos hojitas y media. Y vean, ya tiene cuatro y media. Y abajo tiene musgo, encima tiene la corteza de pino. Las orquídeas nos hablan con sus hojas. Si usted le ve las hojitas, siempre bien estiraditas, que no están agachadas ni nada, vean. Esta Phalaenopsis es tuartiana. Vean, está bellísima. Así es la variedad de hojas, señores. Ella es una especie. Y es bellísima. Pero así son sus hojas. Allí no le ha pasado absolutamente nada. Entonces, tenemos que aprender a informarnos qué tipo de orquídea tenemos, cómo la queremos cultivar, aunque sea Phalaenopsis, aunque usted la haya comprado en cualquier tienda. Porque hoy encontramos toda variedad de orquídeas en cualquier lugar.